bueno buena gente vamos con un nuevo vídeo hoy seguimos con la morralla galopante de gameboy advance y el día de hoy les traigo a frutillita si así como escucharon a frutillita a strawberry shortcake sweet greens frutillita dulces souvenirs para los amigos cortito infantil creo que hay que terminar también porque está en la lista vamos juntando berries para hacer un bye y ahora con el gato todas las amiguitas de frutillita no encuentran ninguna más o menos las frutillitas las berry birds los pajaritos se lloran todos acá estamos en un nuevo jardín listo soy el peculiar hombre del pay azul del pay púrpura y mi hermana ya doy ya doy ya doy qué las echó es un volcán poli si creemos en nuestros sueños cualquier cosa puede pasar es un volcán poli raspberry se llama clout emula todo ayúda a los pajaritos de sueños a atrapar buenos sueños guiándolo hacia las burbujas con buenos sueños adentro asegurá de evitar malos sueños y que no te atrapen las setas entonces consigas tres buenos sueños apretar el botón A para tirar polvo de sueños en los soñadores y consiguenos un sueño especial de berry dulce que no te atrapen las frutillitas de sueños en los soñadores y que no te atrapen las frutillitas de sueños en los soñadores y que no te atrapen las frutillitas de sueños 3 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.